Lo prometí antes de que saliera el juego, de que si lo petabais a like, hacía un especial 5 equipos para modo carrera de Latinoamérica y habéis respondido. Así que aquí está lo prometido, 5 equipos para modo carrera en FIFA 20, especial Latinoamérica. ¡Comenzamos! Comenzamos con Lanús, un equipo argentino que ganó la Liga sorprendentemente en el año 2016 y que ahora mismo está un poco de capa caída. Vuestro objetivo en este equipo será volverle a clasificar a los puestos altos y a competición sudamericana que esta vez por primera vez salen ya en el juego y potenciar sobre todo su cantera, una de las más famosas del fútbol argentino. El siguiente equipo es el Everton de Viña del Mar, el equipo chileno que ganó 3 Ligas hace ya muchos, muchos años, que ahora mismo está pues bastante de capa caída. Vuestro objetivo será volverle a clasificar a los puestos altos dentro del fútbol chileno y volverle a meter en competiciones sudamericanas que llevas en jugar desde el año 2018. Seguimos en Colombia, seguimos con los parceros donde hablaremos de 11 Caldas, el equipo revelación en aquella Libertadores. Les quiero recordar que fue en el año 2004 que hizo que la ganara y además tiene dos ligas en sus vitrinas. Vuestro objetivo es volverle a llevar a esas competiciones sudamericanas y volver a conseguir, por qué no, en un futuro la segunda Libertadores de la entidad. Volvemos a Argentina, volvemos al fútbol argentino, volvemos a Buenos Aires donde hablaremos de Huracán, un equipo que está en plena reconstrucción después de que descendiera en el año 2015. Vuestro objetivo es terminar ese proceso de reconstrucción, sobre todo creando una muy buena cantera y volverla a clasificar a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana, competiciones que con este descenso lleva bastante tiempo sin jugar. Y terminamos en Colombia hablando de Envigado, el equipo cantera por autonomía del fútbol colombiano, que bueno, como es de esperar, vuestro objetivo es potenciar esa cantera. También un objetivo que os podréis marcar a largo plazo será entrar en la liguilla de cualquiera de los dos torneos o de la apertura o de la clausura y por qué no soñar con ganar esa liga colombiana en la cual se le resiste a la entidad. Pues esto ha sido todo por hoy, 5 equipos especiales de Latinoamérica, también deciros que si lo petáis a like hago un especial, dos especiales, uno de fútbol asiático y otro de equipos de ligas más exóticas como por ejemplo puede ser Suiza, Suecia, Austria, etc. Espero que os haya gustado, like, suscribiros si no estáis, seguidme en redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!